Positivo las disminuciones que ha tenido el atado de varilla. Varios materiales de construcción han comenzado a descender en los últimos días, entre estos el atado de varilla con una baja de entre 10 mil y 4 mil pesos. Los ligados a este importante sector acogen con regocijo las reducciones de hasta un 15% en algunos materiales. Car que según las cifras del Banco Central, el sector de construcción en los últimos meses ha tenido una caída estrepitosa de pasar de un 10.7% de aporte al PIB a 1.9%. Estamos viendo algunos materiales que están teniendo alguna baja, por lo que nosotros esperamos que esto sea una tendencia que se dé hacia la baja. Los constructores se mantienen a la espera de que también desciendan los precios de agregados como la arena. Además piden a las autoridades erogar fondos con tasas bajas que permitan abaratar el costo de la vivienda y reactivar las construcciones. Si eso se diera, pues solamente nos faltaría que desde el Banco Central y el gobierno busquemos políticas exclusivas, políticas especializadas en términos económicos y a liberar recursos para las pymes de la construcción. Si logramos esos dos ingredientes, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, de que vamos a tener un sector mucho más dinámico. En el primer trimestre y según estadísticas del Banco Central, el sector construcción aportó a la economía nacional un 6.3%. Si la dice aquí no, es reene y ne.